Es triste recordar todo aquel pasado tan lleno de maldad, tan lleno de pecado Es triste recordar aquel tiempo perdido entre licor que arrastra las vidas al abismo Pero ahora soy feliz y Dios no se acuerda de toda mi maldad, de todo mi pecado Pues Cristo me limpió con su sangre preciosa Él murió en la cruz, Él murió en la cruz para darme la gloria Si comprendieras hoy por qué yo estoy cantando Amigo esta canción que te está recordando Que tienes un lugar eterno en la otra vida Y si no te arrepientes, tu alma está perdida Tú puedes ser feliz si a Cristo confiesas Toda tu maldad, todos tus pecados Pues Cristo se ofreció y su sangre preciosa Él vertió en la cruz, Él vertió en la cruz Para darte la gloria